... ... Acabamos esta serie de programas de espacios en la picota dedicados a las políticas que se realizan en la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital. Lo hacemos con el consejero, el titular de este área, Rafael España, Cristina Emeritense, buenas noches, bienvenido hasta tu casa. Buenas noches, Fran. ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de estar aquí de nuevo en este estudio, hacía tiempo. Hacía tiempo que no te vimos por aquí, efectivamente. Bueno, Rafael, estamos en un momento, yo creo que clave, ¿no? Porque hemos atravesado una pandemia, una crisis económica aparejada. Ahora, hemos tenido el problema de la invasión de Ucrania en un momento en el que hay grandes proyectos en investigación, desarrollo, ciencia en Extremadura que siguen avanzando. Y también proyectos industriales de los que hablaremos después. Pero, ¿en qué situación, bajo tu perspectiva, se encuentra en estos momentos el tejido productivo extremeño? Bueno, vamos a ver, yo creo que lo principal es tener un conocimiento de la coyuntura actual. Venimos de una crisis pandémica en la cual hubo unas caídas del Producto Interior Bruto muy bruscas. En muy poco tiempo cayó, bueno, pues hasta la inactividad prácticamente. Con una recuperación muy fuerte. Es verdad que Extremadura decayó menos que el resto de comunidades autónomas españolas. Por tanto, la recuperación tuvo que ser algo menor, ¿no?, por los diferenciales. Es verdad que cuando pensábamos y además impulsados por los fondos Next Generation que Europa en este contexto ha puesto a disposición de los países miembros de la Unión y por tanto hay que valorar ese redescubrimiento de la Unión Europea y cuando pensábamos que con estos fondos Next Generation, como decía, empezábamos a salir de esta crisis, nos hemos visto inmersos de golpe en una invasión por Rusia del país ucraniano. Con lo cual nos hemos dado cuenta de que igual que habíamos pensado que las cadenas de valor habíamos descubierto, o nos habíamos dado cuenta, aunque lo sabíamos, que las cadenas de suministro estaban en Asia y por tanto habíamos perdido cierta soberanía industrial en Europa y por tanto también en España, nos hemos dado cuenta que también habíamos perdido, con la invasión de Ucrania, hemos perdido la soberanía agrícola incluso, ¿no? y por tanto ahora mismo estamos inmersos en una crisis de materias primas y de alimentos, de alimentos de primer orden. En ese contexto actual, el crecimiento de Extremadura sigue siendo un crecimiento potente de acuerdo a los últimos estudios, los últimos datos que manejamos, en torno al 4,1% son los datos del BBV, research que se ofrecían hace escasos 30 días, escasas tres semanas, y seguimos teniendo por tanto un crecimiento importante, un crecimiento y sí existe dinamismo en la sociedad. En Extremadura además esos fondos europeos están ayudando a dinamizar las diferentes actividades con el apoyo de la Junta de Extremadura, al igual que hicimos durante la fase de reactivación de la economía en la crisis pandémica anterior, en la salida de la crisis pandémica. Por tanto, en estos momentos tenemos un crecimiento importante, insisto, por encima de la media de otras comunidades autónomas y avanzamos unas perspectivas en torno al 4% a finales de año, en consonancia con el crecimiento que nuestro país está administrando o está ahora mismo previendo. Por tanto, más allá de ciertos sectores que evidentemente seguirán y requerirán de más apoyo por parte de la Junta de Extremadura, podríamos hablar del comercio, del comercio de proximidad, el cual estamos ayudando desde la Junta con las diferentes acciones y demás. Bueno, pues el resto de sistemas, el resto de sectores muestran cierto dinamismo. En cualquiera de los casos tendremos que seguir en comunicación constante con ellos para poder seguir apoyándolos en ese crecimiento, en esa salida de la crisis que desgraciadamente, como decimos, se vio frenada por la invasión rusa de Ucrania. En esto me quería parar, Rafael, en las ayudas que se han fomentado desde la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital. ¿Qué impacto han tenido en las empresas estas ayudas en el tejido productivo externeño? Sobre todo, yo creo que en el minoritario, en el comercio que ha tenido, yo creo que ha sido una tabla importante de salvación en las pymes y en los autónomos. Bueno, vamos a ver, durante la fase de reactivación, en Extremadura tuvimos una prolija actividad legislativa desde el punto de vista de la fusión de decretos ley impulsados por la Junta de Extremadura para poner a disposición del tejido socioeconómico ayudas directas hacia los diferentes sectores productivos. En ese orden pusimos en marcha, hemos puesto a disposición del tejido económico más de 200 millones de euros distribuidos en los diferentes decretos ley que impulsamos desde la Consejería, ayudas directas a todos los sectores, sin ningún tipo de limitación. También, esas fueron las que propusimos 60 millones de euros por parte de la Junta de Extremadura que se hicieron complementadas con las ayudas del Real Decreto Ley 5 que el Estado puso en funcionamiento, 100 millones de euros que puso a disposición del tejido económico y por tanto sumaban 160 millones. De esos 160 millones se han ejecutado algo más de 110 millones de euros en total, por lo tanto, estamos hablando de algo más del 50% de ejecución en esos términos. Es verdad que las ayudas iban destinadas a empresas cuya caída del volumen de producción era mayor del 20% y tenía ciertas limitaciones, pero, insisto, algo más del 60%. En esa distribución de fondos casi todos los sectores receptores de estas ayudas fueron el comercio y la hostelería en torno al 50%, con lo cual fueron los sectores con más limitaciones, los que más sufrieron toda la pandemia, pues fueron los que realmente recibieron mayores ayudas como no podía ser de otra manera. Pero no solo en las ayudas de forma directa, también ha habido muchísimas iniciativas desde el punto de vista del comercio, ayudas a la competitividad. En la última legislatura hemos puesto en funcionamiento algo más de 6 millones de euros a disposición del comercio para que hicieran incrementos en la competitividad, desde ayudas destinadas a la eficiencia energética y, por tanto, mejorar la eficiencia energética y minimizar los costes energéticos que tuvieran estos establecimientos, como al desarrollo tecnológico de los mismos. Eso es extrapolable también a los incentivos autonómicos que la Junta de Extremadura pone a disposición del tejido productivo para inversiones que quieran hacerse en infraestructuras o en desarrollo de nuevos negocios en nuestra comunidad. En ese orden, en esta legislatura, hablamos de haber realizado inversiones en torno a algo más de 300 millones de euros, inversiones proyectadas, son las que se han acogido a estas ayudas de incentivos autonómicos. Pero también están los incentivos regionales, que hablamos de en torno a 900 millones de inversión presupuestada. Es cierto que muchos de estos proyectos o algunos de estos proyectos pueden caerse luego durante la tramitación, pero es una cuestión que los inversores son los que desarrollan o no el proyecto. Nosotros lo que ofrecemos son herramientas a disposición de los mismos. Nos vamos a poner en funcionamiento de cara al comercio ahora en el último trimestre el fondo tecnológico para incentivar las actividades, el desarrollo y la adquisición de bienes y de equipos, tecnología, en definitiva, a disposición de los comercios y seguir mejorando la eficiencia energética. Estamos hablando de 2 millones y medio de euros a disposición del tejido comercial, de los sectores cuyos CENAE sean el 45, 46, 47, que son el comercio puro y duro. Pero no solo en ello hemos estado esta legislatura o hemos estado desarrollando cuestiones. Se aprobó el pacto por la ciencia, el pacto por la ciencia, que iba en definitiva a acercar la ciencia a la sociedad, el trabajar en una financiación estable para la ciencia, algo que se promulgó ese pacto, pacto que fue debatido además en el Parlamento extremeño, en la Asamblea de Extremadura, y que en estos momentos estamos también desarrollando el estatuto del investigador en Extremadura, que va a dar continuidad, va a complementar a sí mismo a la estabilización de puestos de trabajo promulgada por la reforma laboral y, en definitiva, conseguir un ecosistema también mucho más claro, diáfano, y tener además clara por parte de estos investigadores las proyecciones de futuro que pudieran tener, sobre todo eso, gozar de cierta estabilidad. Entonces, bueno, pues eso complementado entre todo y con las acciones universitarias, el acercar la universidad, pues yo creo que haríamos ese triángulo virtuoso de economía, universidad, ciencia, que es en la que desde el principio de la legislatura hemos estado enfocados en tratar de generar conocimiento para que ese conocimiento sea transferido y sea asumido por la empresa, de forma que sea mucho más, incrementemos productividad, competitividad y gocemos, por tanto, de mayor dinamismo económico, volviendo un poco al principio. Inversiones, hace poco hemos conocido la unión de grandes proyectos industriales que se van a implantar en Extremadura, la gigafactoría de baterías de Navalmoral, la fábrica de celdas de Badajoz, la de Cátedos de Cáceres, son, en alguna manera, industrias que están orientadas todas hacia el vehículo eléctrico del que yo creo que Extremadura saldrá muy fortalecido y va a liderar un sector junto a la generación de energía verde que puede cambiar, y esta es la pregunta, el paradigma industrial de Extremadura de aquí a corto tiempo, corto plazo, tres años, cuatro años. Bueno, vamos a ver, en principio, en primer lugar, tener claro que nuestras políticas van encaminadas a dos grandes ejes o dos grandes sectores, la transformación digital y la transición ecológica. En este orden de cosas, en este orden de cuestiones, estamos todos los días recibiendo propuestas de proyectos, interés por parte de inversores en desarrollar proyectos en nuestra región. Unos se anuncian antes, otros después, y otros, en cualquiera de los casos, estamos a disposición de estos inversores para que sean anunciados los proyectos a los cuales quieran, o los cuales quieran implantarse en esta región. Conocemos tres o cuatro proyectos, probablemente los más emblemáticos, los que han requerido o han tenido mayor difusión mediática, y por supuesto, además, son los de mayor inversión y los de mayor recorrido en términos de generación de empleo y, por tanto, de riqueza. Indudablemente, pueden suponer un gran impulso a la región en términos de cambio de paradigma. Bueno, pues estaríamos hablando de una reindustrialización o, si queréis mejor, una industrialización de la región. Muchas veces, parafraseando al presidente, él habla de que llegamos tarde a esa revolución industrial en su momento, llegamos 150 años tarde, y ahora estamos en disposición de llegar a esta segunda revolución digital o revolución reindustrial, si queremos, en esa relocalización de cadena de suministro, de cadena de valor. Estamos en disposición de recibir, en las mejores condiciones, cualquier proyecto inversor. Estamos hablando de muchos puestos de trabajo, pero, sobre todo, de puestos de trabajo cualificados, lo cual va a requerir de una formación específica, formación específica a la cual la Junta de Extremadura ha hecho sus deberes. Esto no es fruto de un día. Durante muchos años se ha trabajado para que existieran suelos disponibles para poder captar estos proyectos, para que existieran unas condiciones favorables, para que existieran, en estos momentos, unas condiciones de poder facilitar la implantación de proyectos energéticos que minimicen los costes, por tanto, energéticos de esta industria a implantarse en la región. Tenemos agua embalsada, uno de cada cuatro estómetros embalsados en España están aquí en Extremadura y, por tanto, esas primeras necesidades pueden estar cubiertas en nuestra región. Pero, además de ello, hemos trabajado en ofrecer a las empresas que quieran implantarse o quieran desarrollar proyectos en nuestra región la posibilidad de acompañarlos en la formación, el dotar de una formación específica a los perfiles para poder generar los perfiles que necesitan o requieren o van a requerir estas empresas, tanto a nivel de formación profesional, con una potenciación no solo de la formación profesional dual, sino de posibilidad, como digo, de adaptar cursos y de financiar esa nueva formación necesaria, y también colaborando con la universidad, generando nuevos másteres propios, si fuera necesario, o incluso trabajando en la posibilidad de cierta parte de los planes de estudios que puedan ser ágiles en ese cambio y esa adaptación a las necesidades del mercado. Todo esto no es trabajo de un día, es trabajo de muchos años, de gente que estuvo anteriormente y, por tanto, se han dado las condiciones con los miembros de que disponíamos para que en estos momentos seamos objeto de, cuanto menos, ser observados y que las empresas nos miren y, oye, tenemos estas opciones. Hay muchos más proyectos, proyectos interesantes, no solo para los suelos que has comentado, Navalmoral, Badajoz... Estamos hablando del proyecto de diamantes en Trujillo, proyectos de ocio en Cáceres, está la gigafactoría que hablábamos que irá con destino Navalmoral, Badajoz, también con los proyectos de diamantes, pero bueno, probablemente, o con toda seguridad, Mérida será receptora de nuevos proyectos. En fin, yo creo que se dan unas condiciones muy adecuadas para que esto, pues, fluya y, además, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que son proyectos que no se desarrollan de un día para otro, proyectos que muchas veces llevan dos, tres, cuatro años, incluso más de una legislatura, el poder sacarlos adelante, ¿no? No a efectos de permisología, si me permites la palabra, o de tramitación de permisos, sino que muchas veces las inversiones, estos inversores, deben de trabajarlas en otros ámbitos y, bueno, cuando consideran que se dan las condiciones, entonces comienzan o activan los resortes, ¿no? En esas en las que estamos ahora mismo, en muchos de estos proyectos, ¿no? Ese suelo industrial del que dispone Extremadura nos ha puesto en primera línea de la oferta a las empresas, ¿no? En toda la generación de energía verde, los proyectos que hemos comentado. Claro, pero como emeritense, Rafael, aquí tenemos espacio Mérida, estamos a la espera de si la azucarera, al final, decide o no instalarse, queremos que sí, pero, ¿qué supone este espacio y este suelo potencial para la industria, Máxima, ahora que va a tener ya, se va a empezar a construir la terminal ferroviaria de mercancías? Vamos a ver, las terminales ferroviarias han sido y son parte fundamental en el atractivo de los suelos industriales de que disponemos, ¿no? Si no, no pasarían de ser polígonos industriales al uso. El hecho de contar en Navalmoral, en Mérida o en Badajoz, los diferentes suelos industriales con terminales ferroviarias, les da una condición fundamental, ¿no? Dicho esto, en estos momentos, el suelo industrial existente en Mérida está a disposición de proyectos, proyectos que, como antes le decía, están a disposición, estamos trabajando en proyectos o en el interés de inversores por ubicarse, no solo en Mérida, sino, como decía anteriormente, en diferentes suelos de la región, unos con mayor potencial, otros con menor, y, por tanto, pues, irán adelante, igual que el proyecto de la azucarera, pues sigue su tramitación y es uno de los proyectos que, como anteriormente le decía, los inversores están gestionando, están acabando de formalizar su arquitectura financiera y, en el momento que tengan cerrado ciertas cuestiones, pues, acometerán, ¿no? En ese sentido, los plazos y los permisos estaban ahí y, por tanto, se iniciarán, ¿no? En definitiva, los proyectos industriales van a ir donde ellos quieran, donde ellos quieran, en definitiva, ¿no? Y en eso vamos a continuar y estamos trabajando tanto desde la Consejería como desde la Junta de Extremadura en las competencias que yo atesoro dentro de la Consejería, pues, es la atracción esa de inversiones y, por tanto, es el canal por el que entran muchos de los proyectos, muchísimos de los proyectos, no relacionados de forma directa con la energía, todo el resto de proyectos suelen entrar por esta consejería y, por tanto, los estudiamos, participamos de ellos y los inversores son los que deciden, ¿no? Tenemos unas condiciones muy competitivas en estos momentos de suelo, por cuanto a las condiciones del mismo, tenemos grandes parcelas, que es una de las tónicas habituales o de la moda que en estos momentos se lleva y, por tanto, y sobre todo mucha agilidad a la hora de poder tramitar, es una de las cuestiones fundamentales, todo lo que es el permitting, todo lo que es la permisología esa que hablábamos antes y todo eso, al final, pues, es una cuestión que facilita y atrae a la gente, ¿no? Ayer nos sentábamos con otros inversores que, precisamente, una de las cuestiones ya no es las ayudas, ya no es la subvención, es la agilidad en resolver papeles, es la agilidad en poder tramitar permisos, es la disponibilidad de suelo, no solo industrial, sino de otro suelo para poder desarrollar esos proyectos energéticos paralelos que, ahora mismo, pues, son fundamentales para minimizar el coste, ¿no? El tener sol, el tener más horas de insolación que cualquier otra comunidad autónoma ayuda y, en este caso, converge hacia el interés de desarrollos industriales en nuestra región. Tenemos que ir terminando, no sin antes, consejero, preguntarle por el momento en el que se encuentran las exportaciones de las empresas extremeñas. Pues, mire, desde el 2016 la tendencia continúa al alza y yo creo que muy relevante ha sido, es una de las pocas comunidades autónomas que, durante el año de pandemia, en el año 2020, incrementó sus exportaciones y seguimos con una tendencia, el 2021, lo hemos finalizado con 2.300 millones de euros en exportaciones, un 10% más que el año anterior. Y esto no es trabajo de la Junta de Extremadura, evidentemente, esto es un trabajo de las empresas exportadoras y del trabajo que desarrollan, no solo ellas, sino también otras que empujan a estas a poder exportar o ayudan a estas a poder exportar. Desde la Junta de Extremadura lo que se les hace es una labor de asesoramiento, de apoyo y de incentivo en algunas cuestiones donde haya que reforzar, donde estas empresas necesitan refuerzo, de proyección internacional, de promoción internacional y así vamos a seguir trabajando. Pero, insisto, el éxito es de las empresas y desde aquí, pues, también mi felicitación hacia ellos. En estos meses que llevamos de año, la tendencia sigue siendo al alza, con un incremento acumulado en torno al 20% respecto de los mismos meses del año anterior y vamos a ver qué tal evoluciona el resto del año. Pero, bueno, de momento la tendencia continúa al alza y, bueno, pues eso es una muestra muy evidente de la dinamización de la economía extremeña, de la proyección y, sobre todo, yo creo, de la mayoría de edad que la industria extremeña va adquiriendo o ha adquirido ya por cuanto a ese paso, a ese conocimiento, a esa difusión y, sobre todo, es un síntoma muy claro de la preocupación por la comercialización. Siempre se ha dicho que teníamos un problema, un déficit, si quieres, en nuestros productos, que es la comercialización. Ese es en el ámbito en el que estamos colaborando o tratamos de colaborar desde la Junta de Extremadura, ayudar a comercializar los productos, ya sea internacional o nacionalmente, desde un punto de vista nacional. Pero, sobre todo, es comercializar, competir y asumir que estamos en las mismas condiciones que cualquier otro empresario de nuestro país o a nivel internacional. Tenemos los mejores productos, tenemos las mejores calidades y estamos en condiciones, por tanto, de competir con cualquiera. Creo que eso debemos de acabar, de creérnoslo, de interiorizarlo, que ya lo hacemos muchos, pero yo creo que debemos, a nivel sociedad, acabar de convencernos de que estamos en las mejores condiciones a todos los niveles para competir con cualquiera y, además, de tú a tú, incluso desde más arriba. Pues, consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael Española, tenemos un futuro ilusionante. Esperemos que la coyuntura no nos ponga más trabas en el camino. Pues yo creo que, a pesar de la... A pesar de la coyuntura, seguro que vamos a estar los extremeños dando guerra y al pie de... No la expresión, a lo mejor, la más adecuada, pero vamos a estar al pie de lo que haga falta y seguro que dejando el cabellón muy, muy, muy alto, porque serán las circunstancias y, sobre todo, la sociedad extremeña, yo creo que está en ese punto, de haberse dado cuenta de que nada más que tenemos que subir, 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 subir y, además, creernos. Pues, eso es fundamental, el querérselo. Gracias, consejero. Buenas noches. Buenas noches. Si a ustedes agradecerles, como siempre, su atención, instándoles, recuerden que nos sigan tanto en los medios digitales de esta casa, en la página web de televisionestermilla.com, como en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y Twitch. Nos vemos el lunes en una nueva edición de La Picota, fieles a la cita aquí, las 10 de los 25, tanto en la TDT, en la televisión, como en esos medios. Hasta entonces, sean felices. Listo, pues.